Bueno, son las 6 y media, estamos acá próximo a la zona de largada, acá los competidores Concentrando, el mecánico está haciendo un llamado a Boston Vamos los chicos, previo a la largada, Manino unas palabras antes Que tu señora se puso mal anoche y se fue de joda Me imagino que Paulino me lo habrá cuidado Vamos, seguimos acá con el otro, Rana, unas palabritas antes Yo la dije antes hace un ratito, pero bueno, las repito Repetí por la duda que no haya grabado Ansioso, ansioso, en ganas, vamos a ver qué pasa ¿Seguro que Rana está ansioso? ¿Vamos a bajar las 3 horas? ¿Las 3 horas? En un helicóptero, por favor ¡Vamos a bajar las 3 horas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien ahí! ¡Vamos, Mariano! ¡Vamos, Adrián! ¡Vamos, vamos, vamos, loco! ¡Vamos, suerte! ¡Dale! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, bien, 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 loco! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, dale, dale!